hola qué tal amigos de el salvador fan club cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal donde estamos pendientes del deporte salvadoreño les contamos que el presidente del comité olímpico de el salvador armando bruni que sólo tiene alrededor de tres meses de haber llevado al cargo pues tuvo una reunión este sábado anterior en san jose costa rica donde estuvieron presentes autoridades de los distintos comités olímpicos de la región se reunió la organización deportiva centroamericana ordeca y ahí definieron sede para los próximos juegos centroamericanos de 2022 que iban a ser en santa tecla pero que después de una serie de problemas que vamos a explicar en otro vídeo no se van a realizar en la ciudad tecleña y finalmente van a ser del jueves 27 de octubre al domingo 13 de noviembre de 2022 en guatemala y en costa rica van a ser 24 deportes en total pero nos llamó la atención que no está entre ellos el fútbol un deporte tan popular en la región de centroamérica y en el mundo le preguntamos al presidente bruni qué fue lo que pasó con el fútbol y esto fue lo que nos explicó en exclusiva para el salvador fan club porque el fútbol es popularísimo es en centroamérica es súper importante y es de conjunto porque no se va a jugar fútbol fútbol se está dejando fuera de centroamericanos por lo que implica llevar fútbol por ejemplo guatemala ahorita no le interesaba tener fútbol dentro de su gama porque ellos sabrán cómo llevan el tema deportivo y costa rica que es quien podría haber asumido el fútbol me manifiesta que no que por tema de costo no es rentable no es hay una pandemia además ahorita posiblemente en costa rica los escenarios deportivos en ese momento no puedan estar a tope que fútbol sería el único deporte que podría llenar si la selección de costa rica jugara por ejemplo la final pero al final no tendrían como ese impacto por el tema de la pandemia entonces al final consideran que no que no es el deporte conjunto que menos rentable será para los juegos por tema de costo al final llevar a ver fútbol femenino y masculino sólo ahí por país son 50 personas más o menos ese y esto incurre en un costo diario más allá del tema costo los únicos países que mostramos algo de interés en el fútbol fuimos el salvador digamos costa rica en alguna medida pero no lo quiere desarrollar en estos juegos y panamá que que dijo que podría evaluarlo pero de ahí los demás países de centroamérica ahorita con fútbol no recordemos que honduras por ejemplo en la mayor está pasando un momento para ellos complicado nicaragua no tiene el fútbol tan desarrollado belice no tiene fútbol desarrollado vatemala tampoco entonces para temas de costo para la mayoría de países de centroamérica no era viable llevarlo en este momento a centroamericanos o es lo que nos expusieron el día sábado bueno interesante estas son las razones que explica bruni de por qué no va a haber fútbol en los juegos centroamericanos por lo tanto no habrá campeón del fútbol de la región en esta próxima edición de los juegos qué opinas de que no habrá fútbol en estos juegos déjanos tu comentario suscríbete para estar pendiente del deporte salvadoreño y de la región y nos esperamos en el próximo vídeo